Le terminé defendiendo, chicas. Ay, negra, no. Pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no entiendo. ¿Cómo lo vas a defender a Lautaro? Jugarte con él. Eso es lo que nos entiende. ¿Qué es lo que nos perdimos? ¿Qué nos perdimos, la verdad? ¿Qué nos perdimos? Bueno, chicas, yo necesito que ustedes no me juzguen. Por favor. No me juzguen, no me pregunten tanto. Yo necesito que confíen en mí. ¿Por qué? Porque yo no volví con Lautaro. Esa es la verdad. No volví, pero yo necesito estar en mi casa. Necesito porque estoy planeando algo muy importante y para mí es súper importante que ustedes me apoyen. ¿Te amenazó? ¿Te amenazó? No, 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 no. Es muy jugado esto que estás haciendo. Sí, que vas a estar adentro de tu casa con un loco de mierda. Ya sabemos cómo es Lautaro. Igual, amiga, vos sabés que estamos. Claro, sí. Vos pensá que somos, no sé, como un botón antipánico. Vos nos necesitas y acá estamos. Ahí estamos contigo. Gracias, chicas. Yo no me acuerdo. Doctor, ¿por qué me acompañan a buscar mercadería, chicas? Sí, sí, vamos hasta el depósito que ahí dejé unas cajas también. Gracias. Tenemos que hablar. Yo no sé si sea el momento, doctor. Es ahora. No va a haber otro momento. No, no sé qué decirte. ¿No sabés qué decir? ¿Por qué me castigás, Rita? ¿Por qué lo defendiste a Lautaro? ¿Qué te pasa con él? ¿Seguís enganchada con él? Claro que no. No, pero... ¿Pero qué? Pero lo que pasa es que se iba a armar un quilombo ahí en la calle. Un quilombo. Un quilombo. ¿Y me castigás a mí? No. ¿Y me castigás a mí? Ese tipo cruzó el límite, se metió con mi hijo, lo lastimó. ¿Por qué lo defendiste a él? Sí, ya sé, pero... ¿Pero qué? Pero que después te llenás la boca diciendo que lo querés a Mati. Claro que le quiero. ¿Y entonces por qué lo defendiste a él? Mira, Rita, yo sé que vos me tenías que decir algo importante, pero la verdad ya no quiero escucharlo. Y lo que teníamos, y es que teníamos algo, se terminó, Rita. Yo me bajo, ¿está? Y voy a respetar tu decisión. Voy a respetar tu decisión. ¿Qué es lo que te pasa? Por momentos sos la mujer más dulce del planeta y después te transformás en un hielo. ¿De verdad, Rita? ¿De verdad me hablás así? Mira, Rita, me voy a quedar con los momentos buenos. Porque los pasamos y fueron muy hermosos. Pero el resto no. Y no puedo más de lo que teníamos y es que... Teníamos algo, me bajo, porque me está matando, me está... destruyendo, Rita. Me parece bien, espera, espera. ¿Sabés qué quiero? Al menos poder recuperar la confianza de Matías. Y yo también, yo también quiero recuperar la confianza de Matías. ¿Vos también querés recuperar la confianza de mi hijo? Sí. Pero, ¿por qué, Rita? Eso quiero entender. ¿Qué es lo que te pasa con él? Desde que llegaste a casa, ¿qué te pasa con Mati? ¿Tiene que ver con lo que dijo Renata? ¿Es por eso? ¿Es por el hijo que vos entregaste? ¿Eso te pasa con mi hijo? Bueno, decímelo, por favor. Rita, por favor. Mirame y decime la verdad. Tienes razón, Renata. Lo de Mati tiene que ver con el hijo que entregaste. Por favor, decime la verdad. Sí. Sí, sí. La señora Renata siempre tuvo razón. Está bien. Tiene que ver con el hijo que... que hay una opción y... ¿Y qué crees? Ah, no, 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 no sé. Llámame de su ubicada, lo que quiera, pero... No, no, no te entiendo. Pero es lo que yo sentí, es lo que a mí me pasó. No puedo entender perfectamente. No, no puedo entender porque... Yo conecté con Matías, sí, conecté, me pasó algo con él. Pero... ¿Pero? Pero no vas a entender porque por eso me estás juzgando. No, no, yo no te estoy juzgando. Claro que sí. Solo quería saber la verdad, nada más. Mira, Sebastián, te voy a decir una cosa. Lo que yo siento por vos. Es de verdad. Eso no anula que yo esté enamorada de vos. Yo me enamoré. Eso no tiene nada que ver, de verdad te digo. Te amo. No me vas a decir nada. Adiós. Es lo único que tengo para decirte adiós. Pero si te estoy diciendo lo que yo siento por vos y que de verdad... Sí, pero defendiendo a Lautaro no me lo demostrará, Rita. No lo haces. Adiós. 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 Adiós.